No sé qué puede pasar mañana. Bye, bye. Pues aquí estamos en un video, amigos. Como en los videos anteriores ha pasado muchas cosas, ¿vale? Y no sé, ¿vale? Este... Estamos en un nuevo video, amigos. Y en los videos anteriores han pasado muchas cosas extrañas, ¿vale? Y no tengo ya dinero para comer, para vivir. Como les dije, amigos. Todos levanto. Me han sacado. Tengo cero por ciento de dinero. No tengo nada. Y solamente me he mandado un euro, ¿vale? Un euro. Y ahora no sé qué puedo hacer. Porque no tengo nada de dinero, ¿vale? Y solamente tengo un euro, ¿vale? Y bueno, ¿vale? Y no sé qué puedo hacer. No sé qué cosa puedo comprar con un euro, ¿vale? No sé qué puedo comprar con un euro, ¿vale? No sé qué puedo comprar con este dinero. No sirve para nada. Bueno, puede servir para unas papitas. Vale, nada más. Puede servir para unas papitas, pero... ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentarme? ¿Vivir? ¿Vivir? Etcétera. ¿Vale? Porque... ¿Vale? Con este euro que tengo yo aquí en las manos, solamente me sirve para unas papitas. Para eso más me va a servir, no para otras cosas Bueno, amigos, entonces, amigos, no sé qué cosa puede pasar Y además, amigos, a ti mismo vamos a ir a recoger la N Y no te decir lo que pasó Pero también me pasó que no tengo nada de dinero Solamente en el sobre me mandaron un euro Vale un euro, como veis aquí, un euro Y solamente sirve para papitas No sé si Annie me podrá decir seguro Te voy a invitar a comer, yo te lo voy a pagar Eso a mí me daría vergüenza Porque Annie es mi mejor amiga Y no quiero que daste su dinero por mi culpa Que me está pasando a mí Sobre el dinero, que no tengo nada de plata Bueno, amigos Voy a hacer un torte y voy a recoger a Annie Porque no sé No te puede pasar Bueno, yo sí no tengo que sufrir No te pasa Bueno, amigos Aquí estamos en un video, amigos Nosotros estamos con la señorita Annie Churie Vané y gané tonte a Annie Sobre que me pasó Annie Como te dije aquí, allá afuera en la calle Que me sacaron todo mi dinero Y en el bando tenía 0%, no tenía nada de dinero Y solamente tengo esto Que no me sirve para nada Joder No me sirve para nada esto Solamente te puedo hacer para comprarme unas papitas Eso puede servir Pero para otras cosas no me va a servir, joder Amigos, no te estoy pensando, amigos Vamos a ir al supermercado Y vamos a comprar unas papitas para comer Porque tengo mucha hambre Y quiero tomar algo No sé, con este euro Como les dije Poder de comprarle unas papitas Más o menos Entonces Annie Saca ese tunito Un santito, bebecita De en asiento Y vamos a ir a comprar al supermercado Joder Bueno, porque con este euro Vale, podemos comprarnos unas papitas Vale Entonces Annie Vamos a ir rápidamente Y compremos estas papitas Vale Ojalá que con este euro Podemos comprar unas papitas Hacemos un corte No sé por eso 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 El show Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver, amigos. Vamos... Antes me diría tocar de tómpel, amigos. Voy a hacer un gorro porque, amigos... No, no, no... y aquí las papitas nice que hemos tomado y vamos a ver vamos a abrir las papitas que hemos para empezar a comer y vamos a abrir estas papitas vamos a ver que dos a tres papitas vamos a investigar esta muy duro en abrir esta bababa vamos a ver no se que puede haber aquí amigos no se que se puede aquí hay un papel hay un papel aquí adentro de las papitas joder hay un papel aquí adentro joder y y y y y y y y